Hola que tal, estimados amigos, amigas, bienvenidas a nuestro evento, el proyecto de Ser Mujer. Voy a presentar a nuestra expositora de esta conferencia que es la licenciada Adriana Rubalcaba Mejía. Ella es creadora y directora de Misión Luciérmaga de Guadalajara, una asociación líder en la promoción y defensa de la mujer. Es conductora de radio y televisión, vicepresidenta de jóvenes empresarios del IPESO, diplomada en liderazgo social y tiene máster en ciencias humanas por la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara. Es conferencista, coach de vida, también consultora familiar y no menos importante, esposa y madre. Le doy la más polla bienvenida a Adriana. Gracias, muchísimas gracias Ricardo. Bienvenidas a todas, bienvenidas, me da mucho gusto estar con ustedes. Y me encanta el tema de hoy, el proyecto de Ser Mujer, y parecería que tenemos que ver, como que ni siquiera tuviéramos que planear, porque el proyecto de Ser Mujer sería como algo que nacemos y ya lo tenemos que tener muy claro y bien entendido. Pero justo a lo largo de la historia, y me lo voy a hacer como un pequeño recordatorio de la historia, si nos vamos a los antiguos pensadores y buscas definiciones de qué pensaban que era la mujer o cómo la definían, te vas a encontrar sorprendentemente y tristemente que nos decían que no teníamos como pensamiento, no teníamos, para empezar no había capacidad ni siquiera de emitir un voto, no había voz, se decía que estábamos a nivel de los esclavos, a nivel de los animales, entonces todo eso a lo largo de estos años ha mermado y ha sido algo que hemos venido abastrando y ha habido una gran diferencia en cómo nos conjuntamos o cómo es el proceso cultural de la mujer y del hombre. Entonces es algo que más allá de pensarlo como una ideología, es una historia de vida que esto nos abastra. Entonces, hoy por hoy, después de muchísimos años, porque ya ha sido una lucha de muchos años donde la mujer busca la libertad, donde la mujer levanta la mano y dice, yo también tengo voz, yo también tengo voto, yo me quiero expresar y yo quiero que me veas de la misma manera que se vea el hombre, ¿no? Surge esta palabra y lo pongo así y pongo esa imagen, ¿no? Empoderamiento, porque estoy convencida, estoy segura que muchas veces y muchas ocasiones la has escuchado. Ahora, se puso de pronto de moda, yo digo, me gusta decir que como tal no tiene ninguna connotación ni buena ni mala, la palabra empoderamiento, pues significa poder, que te estás empoderando, pero ojo con esto, ojo con ese empoderamiento que de pronto nos quieren vender, o también cuidado con ese empoderamiento que de pronto creemos que queremos tener, ¿no? Yo tengo aquí una frase que es un arro de dos filos, el empoderamiento. Si el empoderamiento que te están vendiendo te hace que tú dejes de ser lo que eres por tu esencia de ser mujer, por el hecho de haber nacido mujer y te hace querer ser lo que no eres, pues ahí tenemos que tener como esa alerta o esa alarma con los ojos bien abiertos. ¿Por qué? Y les voy a leer esto y luego que después aquí vemos estas letras enegritas, pero dice así, empoderamiento, ¿no? Ha llegado la hora en que la adopción de la mujer se cumpla en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Y yo leo esa frase, bueno, cuando la leí por primera vez, en mi primer encuentro que tuve, hace algunos años, me encantó, ¿no? Y pareciera que es muy actual y pareciera que la tenemos apenas como si alguien nos hubiera dicho. Fíjense bien, esta frase se dio en la clausura del concilio ecuménico Vaticano II de Pablo VI, mensaje a las mujeres. Estamos hablando de años y años donde ya tenemos un llamado a esa vocación de la mujer, a cumplir la plenitud, a ser plenas, ¿no? Tenemos un llamado a la plenitud, a la hora de que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Y de entrada creo que tenemos un poder nato, ¿no? Estoy convencida y justo esa es una de las objetivos que tiene Misión Luciana, y por eso trabajamos tanto, que si tú, si tú mujer, de verdad, transformas tu vida desde tu esencia, desde tu interior, desde tu conocimiento, transformas tu vida, tú vas a impactar a los que más amas. Y aquí tienes a los que tienes más cerca, ¿no? Porque me encanta también pensar que de pronto somos luz de afuera y oscuridad hacia adentro, ¿no? Y eso para mí es como siempre un trateo, se digo, a ver, Adriana, yo terminaba la cara de la presentación, no menos importante, soy esposa y soy madre, ¿no? Y soy madre de tres hijos, diferentes etapas, estoy viviendo diferentes circunstancias, yo digo que de pronto tanto tengo fiestas de 15 años como sigo yendo a fiestas infantiles, entonces estoy viviendo tres etapas padres con cada uno de ellos. Pero tenemos ese llamado a impactar a nuestro entorno, a impactar a lo más cercano, a impactar a nuestra primera vocación. La que es casada a su esposo como primera línea y luego a sus hijos, y así nos vamos, es un efecto cascada que no tiene fin. Si quisiéramos saber hasta dónde va a llegar lo que tú como mujer decidas para tu familia, yo creo que no nos alcanzaría la vida para poder ver todo lo que vamos impactando en nuestros hijos, ¿no? De toda la trascendencia que estamos dejando, todo ese legado que estamos dando. Así es nuestro llamado, dice por ahí Edith Stein, ¿no? De esa vocación a la mujer, dice que la mujer por sí sola ya tiene como un llamado. Está la casada, está la soltera y también está la consagrada. Y cada uno desde su esencia, desde su ser, desde su llamado tendrá que cumplir ciertas cosas. Pero ahí está, ahí está, lanzarles como esa primera convocatoria, como esa primera alarma, ¿no? Y esa primera alerta. Estás hecha para la pluritud, estás hecha para que tu vocación de mujer la dobles, estás hecha para trascender y para impactar a los demás. Amas, amas si quieres. A ver, me voy acá, acá está. Ahí está y me voy a esta, de acá. Vamos a estar viendo, y sobre todo, si tú pones en bocleas, ¿no? Y si tú pones la liberación de la mujer, el empoderamiento de la mujer, o todos estos temas actuales que hoy nos ocupan y que ocupan también bastantes de los titulares de los noticieros, esas marchas, donde vemos a la mujer y deja de ser como esa mujer que antes teníamos, como esa percepción de antes, ¿no? Si yo veo imágenes de la mujer de antes, pues era muy clásica, tenía como toda una manera de estar en las fotos. Hoy por hoy nos metemos a esto y vas a recibir estas imágenes, ¿no? Yo solo puse algunas de las muchas y muchas y muchas imágenes que yo les pude haber compartido, pero aquí creo que es un poquito y un ejemplo de lo que vengo platicando. Muerte al macho, cuatro cosas que te definen como una feminazi, mata a tu papá, mata a tu novio, mata a tu hermano. Y de pronto algunas nos parecerá fuera de lugar o fuera, ¿no? De contexto. ¿Habrá quien lo escribe con orgullo y se manifiesta con tal derecho a decir lo que piensa y lo que siente? Cuando una mujer ha dejado su esencia de lado, se ha olvidado de su llamado principal, si nos metemos a investigar un poquito, Juan Pablo II, él hablaba del genio femenino, él hablaba de esa esencia, sus dones y sus talentos que por ser mujer ya tienes, esa ternura, a mí me gusta mucho pensar en que las mujeres de pronto somos sumamente apasionadas, sumamente entregadas, sumamente volcadas hacia el otro, ¿no? Las que somos mamás y no me van a dejar mentir si me estás escuchando y ya eres mamá. Cuando nacen tus hijos, de verdad que volteas tus ojos hacia ellos, o sea, dejas de verte por mucho tiempo, no nada más es una temporada. Yo sí decía al principio, vas a la cuarentena y ya recupero, ¿no? No recuperas, nunca recuperas. Cuando te das cuenta que tu ser mamá, que tu llamado a ser mamá, es una vocación para toda la vida, incluso que tus hijos se casen, incluso que tú ya seas abuela, es una vocación y un llamado para toda la vida. Te das cuenta que estás volcada siempre a amar al otro, a proteger al otro, a cuidar al otro. Esa es nuestra esencia, esa es nuestra parte de nosotros. No podríamos pensar en la mujer y dejar de lado esto. Si en ese empoderamiento te están diciendo, deja de lado esto y volca tu mirada hacia acá, ese es el arma de dos filos. Ese es lo que yo digo, a ver, cuidado, porque entonces ese empoderamiento no es un empoderamiento como tal, se llama sometimiento. Y someterte, pues entonces es tú misma, si lo que estamos expresando, las manifestaciones de las feministas como tal, porque vuelvo a lo mismo, son palabras que nos hemos, como que le hemos dado unas connotaciones. Y la palabra feminista, pues tampoco tiene un contexto ni positivo ni negativo. Te hablamos de la mujer, ¿no? De la feminidad, de lo que son nuestra esencia. Si eso te ha llevado a someterte, te ha llevado a dejar de expresar lo que realmente sientes, te ha llevado a que tu naturaleza sale y se exprese, ojo con eso. No hay que dejarnos llevar por las corrientes, no hay que dejarnos llevar por lo que de pronto se manifiesta de una manera tan intensa y lo vemos tanto y se vuelve tan cotidiano. Lo cotidiano no significa que sea normal. Lo que mucho se ve no significa no normalizar lo que no es. No normalizarlo, ¿no? Las que somos mamás de hijas, pues tenemos como la responsabilidad de qué legado le estoy dejando, ¿no? Si queremos ver como esas etapas de los baby boomers y la generación X y la generación Y, ya no sé en cuántas generaciones vamos, y ver cómo la evolución y la manera en cómo hemos educado y cómo nos educaron, pues sigue impactando, ¿no? Por eso entendemos mucho de pronto cómo eran nuestros abuelos, cómo son nuestros papás, cómo somos nosotros como padres. Yo pertenezco a la generación X y sí estuve como muy marcada por unos papás muy condescendientes, unos papás muy apapachadores que me trataban de solucionar mucho la vida porque ellos tuvieron unos papás muy estrictos y quieren romper como esos paradigmas de ser tan rígidos, ¿no? Entonces, pues qué me que pasa cuando yo tengo mis hijos, pues yo estoy entre esa disuntiva de unos papás consentidores, quiero consentirlos a la verdad, quiero exigir, y pues de pronto dice Jesús Amaya, ¿no? Que esas generaciones chiquitas, los hijos más chiquitos son esos hijos que están llenos de habilidades pero son los más frágiles y más vulnerables de todas las generaciones que tenemos. Entonces, como mujer tenemos un llamado importantísimo a trascender a través de nuestros hijos, a dejar un legado con nuestros hijos, a defender lo que pensamos, lo que decimos, pero a ser congruentes con nuestra misma esencia, a no someternos, pero también no llegar a un punto de dejar de ser las que somos, ¿no? Hay una frase que aquí, una pregunta, ¿no? ¿Cómo te vas a empoderar si ni siquiera conoces tu poder? Si hablamos de poder, ¿cómo queremos empoderarnos? ¿Cómo quiero decir que me voy a empoderar si a veces ni siquiera conozco lo que hay dentro? Es un llamado a autoconocimiento, es un llamado a conócete, y lo pongo hasta con siglos de admiración, ¿no? Conócete, hay que entrar un poquito hacia adentro, hay que dejar de estar hacia afuera todo el tiempo volcadas, hacia afuera, hacia ver, es muy fácil que de pronto echemos como las cuentas porque es mucho más sencillo culpar al de enfrente que asumir la responsabilidad, ¿no? O decir, yo asumo lo que me toca y como venga. Y cuando uno se volca hacia afuera, pues podemos ponerle presidente, política, pandemia, o lo que sea, está fuera de nosotros, ni siquiera tenemos como mucho alcance a solucionar, lo que sí podemos es echar un clavado hacia adentro. Entonces, el primer punto, y ya con Carla, que va a dar como un tallero donde vamos a poder desmenuzar un poquito más todas estas cosas, la invitación es eso, la invitación es a tener autoconocimiento, la invitación es a conocernos, la invitación es a aceptarnos, amarnos. Como mujeres, tenemos una posibilidad de volvernos a reencontrar, tenemos una posibilidad de volver a definir quiénes somos, ¿no? Me gusta mucho pensar que no somos piezas terminadas. Me encanta pensar que estamos en una constante evolución donde vamos paso a paso construyéndonos. Hay un ejercicio, se los voy a dejar de tarea, y que cuando tengan la oportunidad de hacerlo, no lo echen en saco roto, ¿no? Que se den esa posibilidad. Yo en terapia lo dejo, es algo que yo dejo a las personas que se acercan a mí, cuando yo las veo que han dejado esas piezas importantes en el camino. Entonces, yo las invito a que se vayan un fin de semana solas, ¿no? Para empezar, ese es un gran reto que tenemos las mujeres, pero viajar sola implica muchísimas cosas. La que es mamá dejar los hijos, la que es esposa dejar a esposo, y la que es soltera lo mejor implica tomar decisiones de dónde voy a ir, y yo sea la que me mueva. Entonces, tiene muchísimas repercusiones. Entonces, yo te invito a que un fin de semana, si está en tu posibilidad, o un día, te salgas tú sola, que te lleves un vaso de barro o un cantarito, así le decimos nosotros, un cantarito donde tú, y lleves como una toalla. Te paras con tu cantarito, sola, solita, agradable, que sea un momento donde tú estés contigo misma, donde no tengas presiones, donde no te sientas tensa, pongas la música que te guste, lleves la bebida que te guste, hagas el ambiente, y así tal cual, sueltas, sueltas tu jarro. Se va a partir en muchos pedazos, ¿no? Porque son muy frágiles, porque el barro es muy sensible. Entonces, vas a ir tomando cada una de las piezas, con un pegamento que vas a llevar, y vas a ir pegando cada una de las piezas, haciendo como un recordatorio de cuántas piezas has dejado en el camino, de cuántas veces quizá te has quebrantado, de cuántas veces quizá has tenido dolores, pérdidas grandes en tu vida, cuántas veces has querido defenderte y no has jodido, cuántas veces te has defendido, y no ha habido justicia contigo, ¿no? Y vamos uniendo cada una de las piezas. Cuando termines de unir tus piezas, seguramente quedarán por ahí este polvito de Buenos Aires. Júntalo, júntalo, y vuelve a lo pegar. Tu taza o tu jarrón, lo que hayas podido conseguir, no volverá jamás a ser el mismo. No sea el mismo nunca, porque tú no eres la misma de antes. A veces pensar que queremos ser las mismas después de lo que hemos vivido, después de lo que nos ha tocado afrontar, pues es una idea, la verdad es que pensamos, y es una utopía, ¿no? Es un sueño decir, es que yo quiero ser la misma que era antes. No somos las mismas, somos diferentes, pero a pesar de esa diferencia, o gracias a esa diferencia, eres la que eres ahorita. Con todo eso que has aprendido, con todo eso que te has levantado, con todas esas nuevas posibilidades que has tenido, toma tu nuevo jarrón y abraza tu nuevo jarrón, y eso es abrazar tu historia de vida. Y eso es decir que estás de acuerdo en todas las piezas que has ido armando, y que ahora, aunque no estás perfecta, aunque a lo mejor te quedó medio chiquito, aunque a lo mejor te sientes frágil, estás armada, estás armada, y así es como vas a empezar a caminar. Entonces, así mujeres, así es cuando uno se conoce, cuando uno se acepta. Por eso la verdadera revolución de la mujer no es salir a las calles y gritar toda esa amargura que hemos cerrado durante años, todas esas injusticias. La verdadera revolución es reconquistarnos, es reconquistarme a mí misma, para yo poder hacerme dueña de mi vida, dueña del tren que estoy dirigiendo, y por lo tanto impactar a los que amo. Jamás va a ser lo mismo una mujer quebrantada, dolorida, con rencores, con venganza, y que quiera transformar un seno familiar en paz, no habrá paz, porque ni siquiera la paz está dentro de ella. Cuando logras reconciliarte contigo, cuando logras reconquistarte, cuando logras ser dueña de ti, de todas tus posibilidades, de todo lo que has hecho, cuando entiendes que has cometido muchos errores, pero que gracias a esos errores, eres la mujer que eres, entonces podrás abrazar esa historia, y podrás salir adelante, y podrás hacer muchísimas cosas, porque si hay algo que no tenemos, se llaman límites, y esos límites a veces son esas estructuras que nosotros nos ponemos solitas, ¿no? Yo a veces a la gente le digo, y hago mucho en café, sobre todo en los talleres, checa si tú eres la mila, que me está poniendo el tiempo en tus proyectos, checa por ahí, porque a veces las mujeres somos muy dadas, y podrás decir, no, es que ahorita no por mis hijos, es que ahorita no porque ya no, ya no es de edad, no estudié eso, la pandemia está muy difícil, pues sí, circunstancias siempre va a haber, para todo el mundo, 24 horas tenemos, todos estamos aquí, ¿no? ¿En qué ocupas esas horas? ¿A qué le quieres inventir? ¿Qué te roba el sueño? ¿Qué te quita el sueño? ¿Cuáles son tus prioridades? Y empezar a indagar un poquito, para que realmente reconozcas qué hay ahí dentro de ti, y por eso es como toda una línea, ¿no? Es una línea que vamos a ir llevando, que vamos a ir siguiendo, conocerte, reconquista, te date cuenta de ese empoderamiento, de un buen empoderamiento que te haga reconquistar y volver a ser la que eres con ese llamado que tienes. Voy a pasarles un video, un pequeño videito, y ahorita seguimos practicando. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit. Especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes. Very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create and that's a sketch that somebody described of you. Yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. 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 We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Well, after having seen this video that I really like it, it's a video from many years ago, but every time I see it, I feel more identified and surely I know when I talk to my family presenciales, I feel like I see the face of the women like how when they come to the face of those of the eyes. Because a lot of times we are very cruel for ourselves for ourselves. The truth is that I think the most powerful that we have we are so we are ourselves ourselves. We judge very hard and when you judge the other you will always through your view. nada, el mundo es percepciones, yo puedo estar ahorita en este lugar y puedo percibir lo que estoy viendo, tenemos una mirada donde yo puedo percibir que hay algo aquí, una puerta, una mesa, pero el que está enfrente, que quizás esté viendo lo mismo, si se para aquí junto a mí, no va a percibir lo mismo, el mundo es de percepciones, entonces a mí me gusta pensar, ¿qué es lo que percibes de ti misma? ¿cómo está tu tema de la autoestima? se habla mucho de autoestima, es una palabra que hemos escuchado a través de los años, pero se define poco, pero se impacta la vida de la mujer o del hombre, cuando tú quieres hacer un encuentro con tu autoestima o sabes que necesitas mejorar tu autoestima, pareciera que es un laberinto que no hay salida, sabes el concepto, sabes que es importante, sabes que tienes que trabajar en ella, pero no sabes cómo hacerla, yo te voy a dar algunos conceptos básicos, vamos a ir desmenuzando poco a poquito, esta es una conferencia y una conferencia siempre lo que tratamos de hacer nosotros que nos dedicamos a esto, que aparte me encanta y lo disfruto, es sembrar en ti como una semillita para que todo lo que te haga sentido en estos cuarenta y tantos minutos sin cuenta que vamos a estar compartiendo, si tomas nota, yo siempre les pido, lleven ploma y llévenla antes, porque estoy segura que algo les va a impactar, si son dos renglones lo que apuntaste, si es una idea, esa es con la que tienes que trabajar, aquello que impactó, aquello que quedó como más entre, que dices, aquí hay algo que me llamó la atención, justo ahí es donde hay que trabajar, entonces bueno, ¿por qué toco el tema de la autoestima en este proyecto de ser mujer? Porque la autoestima es sumamente importante para todos los seres humanos y como mujer me interesa muchísimo, muchísimo que la pongas a trabajar, la autoestima si bien ahorita la vamos a ver, ¿no? Se forja en la infancia, hay autores que dicen que se forja desde los 2, 3 años, o sea, entonces las que somos mamás, yo de pronto cuando escuché todos estos temas y me di a la perea de leer y dije, bueno, pues ya la autoestima que les pude dar a mis hijos o no, pues ya quedó ahí, ¿no? Pero lo que me da mucha esperanza que también te quiero compartir, es que sí, ciertamente se forja en la etapa inicial, ¿no? En la edad muy chiquita, en la edad escolar o preescolar, pero la autoestima la puedes trabajar todos los días de tu vida y los que somos adultos tenemos la responsabilidad, no se vale culpar al pasado, no se vale estar siempre pensando, ¿no? Terminé hace unas cuantas semanas, necesito ya un taller de autoestima, estuvo muy nutrido, utilizamos muchas dinámicas y me llama la atención que al final me dice una persona, ¿no? Me dice, yo siempre culpé a mis papás por mi mala autoestima porque vi circunstancias muy duras y comentarios muy, muy severos, ¿no? Me dice, pero me doy cuenta que a mis 20 y tantos años yo ya no puedo seguir volteando y decir, es que me hicieron esto, es que mi infancia fue así, yo tengo la responsabilidad de tomar cartas en el asunto y no trabajar. Entonces, eso es lo que justo te quiero decir, si te quedas con esta idea y si de verdad cuando termine esta conferencia te das a la tarea de indagar, de leer, de meterte a talleres, de prepararte más, habremos cumplido la misión, ¿no? Habremos cumplido la misión de motivarte y llevarte a la acción, que ese es nuestro interés y eso es lo que queremos dejarte, ¿no? Es una tarea de todos los días, la autoestima no es que la trabaje hoy y el día de mañana, pues es que yo ya hice un taller y ya se pasó, no, la autoestima no tienes que trabajar hoy. De pronto tenemos como esas subidas y bajadas, somos muy circunstanciales, si nos va bien, bueno, pues sentimos mucha seguridad, lo sentimos muy bien, si nos va mal, hay una sensación de desagrado, somos humanos, nos manejamos a través de las emociones, emociones que se convierten en sentimientos y las emociones no las puedes controlar, ¿no? La ira, el miedo, ¿qué otra tenemos? Son seis, son seis de las básicas y de ahí, cuando llega la emoción que es biológica, la podemos elevar a un sentimiento y un sentimiento ya es cuando la mente es un poquito más de pensamiento, más de como canalizar hacia donde se va. Entonces la autoestima es una tarea de todos los días porque hay que trabajarla todos los días. Autoestima es un requisito emocional, no es opción, no es decir, es que voy a ser o no voy a ser, es un requisito tener autoestima porque el mundo lo ves a través de tu autoestima. Los lentes que te pones en las situaciones que estás viviendo son a través de la autoestima, de cómo ves la vida, de cómo mira la vida, ¿no? Esa valía que tú te das y esa valía la demuestras en todas las acciones que haces. Sin autoestima la vida puede ser enormemente dolorosa y me quiero detener ahí. Esto lo dijo un autor de un libro que se llama Autoestima, les voy a dejar como link abajo de la conferencia recomendaciones de autores que para mí son importantes que ustedes lean. Entonces este va a ser uno, ahorita no me acuerdo el nombre, pero yo se lo voy a dejar y para que ustedes puedan, quien le interese indagar más en ciertos temas. Sin autoestima la vida puede ser enormemente dolorosa. Hay muchas personas que a lo largo y a ver, pues muchas personas yo me incluyo porque la autoestima no es que siempre tengas buena o que siempre tengas baja, vas de arriba para abajo, pero sí generalmente quien ha tenido una autoestima que viene de la infancia baja y que no la ha trabajado, pues generalmente se maneja en una autoestima baja. ¿Por qué es dolorosa? Porque la manera en como tú percibes la vida o como tú crees que la gente te percibe a ti siempre es con baja valía, siempre es pensando que no eres suficientemente bueno, que no eres suficientemente guapo, que no eres suficientemente bonita, que no eres suficientemente para nada. Entonces vives con esa carencia de estar todo el tiempo pensando que falta, que te faltó hacer esto, que faltó esto. Entonces es de verdad, es una alerta grande que hay que llevarla, que hay que llevarla al trabajo, ¿no? No queremos vidas dolorosas de algo que esté en nuestras manos y en nuestras posibilidades. Cierto que la vida de pronto te presenta diferentes circunstancias, diferentes injusticias que salen de tu posibilidad. La autoestima está dentro de tu posibilidad y cuando está dentro hay que ser responsable de ella. Una persona sin autoestima incluso puede dejar de satisfacer muchas de sus necesidades básicas. Como seres humanos y a lo largo de cada etapa, ¿no? De cada día de nuestro ciclo que tenemos como personas, llega un punto en que nosotros somos perfectamente maduros para poder satisfacer nuestras necesidades básicas, las que cada uno necesite. Sin embargo, una persona de bajo autoestima considera que ni siquiera es digno de esas necesidades, que ni siquiera tiene por qué estar pensando en hacer cosas que le van a beneficiar a él. Entonces ya no nada malo de autoestima es qué piensan los otros de mí o qué pienso yo de mí mismo, ¿no? ¿Cómo me defino? ¿Qué concepto tengo de mi persona? ¿Cómo me muestro ante el mundo? ¿Cuál es mi careta cuando yo me muestro ante el mundo? Sino que yo misma empiezo a hacer ese látigo hacia mí mismo, ¿no? O sea, termino siendo como esa voz crítica y justo este autor habla de esa voz crítica y esa voz sana que todo el tiempo están hablándome y diciéndome. Cuando vas a aprender un negocio, y te lo voy a poner así ya de ejemplo, tienes todas las ganas, tienes todo el ánimo y de pronto pasa un comentario o llega ese bajón y ¿qué te va a decir tu voz crítica? No, no lo hagas, vas a fracasar, no eres buena para eso, aporta tus estades, estos temas de economía y te va a empezar a decir, a ti no te vas a terminar convencida de que no es tu momento, de que no era para ti ese proyecto y lo vas a dejar pasar. El problema es que no nada más dejaste pasar un proyecto, dejaste pasar una oportunidad de vida, una oportunidad de autorrealización, una oportunidad de emprender algo que era gozoso, que era aprender algo y también aprender a equivocarte, ¿no? Porque la vida, la vida en sí, incluye las pérdidas, incluye el fracaso y incluye equivocarse. Y equivocarse, no le tengas miedo a equivocarte, ¿no? No tenerle miedo. Si nosotros le tuviéramos miedo a equivocarnos, yo no puedo explicar algo. Cuando era niña, y ahí lo he contado a las veces y me dicen, no, no lo podemos creer, pues cuando yo era niña yo tenía el pavor para arme en el salón. Es más es fecha que estoy en un salón y a mí no me gusta ser la que participa ni me gusta ser la que me pongo al frente. Y me dicen, bueno, ¿por qué te dedicas a esto? Porque disfruto lo que hago, pero él también implica salir de tus miedos, salir de tus temores y vencer tus miedos, ¿no? Y vencer tus temores. Entonces, cuando yo decidí que quería estar dando talleres, haciendo conferencias, conduciendo, la primera vez que me invitaron a conducir, me pregunto una amiga, a ver Adriana, ¿quieres conducir? Y te pongo en un programa de televisión para un canal de aquí de Guadalajara, nos estamos convirtiendo desde Guadalajara. Me acuerdo cuando me dijo, bueno, sentí el estómago, se me hizo duro de tensión y yo dije, no, 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 pero ¿cómo, mira? Yo veo que si tienes tablas y vamos, yo te invito. Y le dije que no. Le dije, ¿sabes qué? Sí quiero, pero déjame, me voy a preparar. Y me dio la tarea, y me dio la tarea de prepararme, también aprendes técnicas, también aprendes cómo mirar a la cámara, cómo hablarle a la gente, ¿no? Cómo interactuar. Entonces, vas venciendo, vas venciendo todo aquello. Si estás ahí, sentadita, esperando que llegue algo que no te cueste trabajo, que te sea muy fácil, te estás perdiendo de la cosa más emocionante que es vivir. La vida es un llamado a encontrarte, la vida es un llamado a salir y a hacer cosas que te cuesten trabajo, que te implique un esfuerzo. Estás llamado a hacer mucho más de lo que hoy eres, por eso no eres pieza terminada, por eso siempre puedes ser mejor persona. Entonces, hoy por hoy sigo frente a ustedes, sigo haciendo talleres, sigo haciendo cosas, los sigo gozando y me sigo poniendo igual de nerviosa que la primera vez. Pero esos nervios siguen siendo gozosos porque estoy segura y estoy convencida que yo sigo venciendo mis miedos. Entonces, esa es una invitación que te hago. Vamos a continuar con la autoestima, ¿no? Una definición es aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cómo te consideras a ti mismo? Un ejercicio que también les voy a dejar así que estacen su broma y estacen su libreta es, descríbete. Y es bien sencillo, bueno, pareciera sencillo, porque no me toca que me dicen, pero es que no sé definirme, descríbete. Y describirse de una manera, primero, de una manera como muy, 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 muy sencilla y muy biológica, ¿no? Yo soy Adriana Rucarcavas, mido 1.68, peso tantos kilos, tengo tanta edad, mi color de piel es tanto, y empiezo a describirme. Y luego va a ser una parte más profunda. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo es tus relaciones sociales? Y vamos a ir siguiendo y tagando, ¿no? ¿Cómo es tu relación en tu matrimonio, con tus hijos, cómo eres en el trabajo? Y te vas a empezar a definir. Cuando te des cuenta, primero, que te fue fácil definirme, que te fue fácil poner, describirte, la parte biológica podría ser la más sencilla, pero a veces es donde las mujeres nos atoramos mucho. No nos gusta ver más al espejo, no nos gusta medirnos mucha ropa, le batallamos mucho porque hay estereotipos que nos dicen que la belleza tiene que ser de tal manera, ¿no? Pesar tanto, medir tanto y tener ciertas características. Y si tú no encajas en esas características, entonces ya no eres bonita. Entonces, nos hemos creado a lo largo de muchos años unas ideas que nos han impulcado, que nos han metido, porque la sociedad te lo dice en todos los mensajes y comerciales, que a lo mejor no te representan. Pero cuando te das cuenta que ese tipo de mujeres, sí, sí son bonitas, pero también hay otro tipo de mujeres que son hermosas y tú eres hermosa, por el hecho de ser persona, por el hecho de ser única, por el hecho de ser irrepetible, empiezas a quererte y empiezas a abrazarte y a decir, me gusta lo que tengo, me gusta, me gusta esto, ¿no? Será mucho más fácil describirte. Si estás saturada en esa parte biológica, empiezas a desmenuzar parte por parte. Párate frente a un espejo y empiezas a describirte poco a poquito y anotarlo, no con prejuicios ni no con aseveraciones, sino con una manera muy objetiva y lógica. Soy aldea, me doy tanto, peso tanto, este es mi color de pierna y color de cabello y vas a tener una mirada objetiva de quién eres. Y nos vamos a ir a más profundidad. La idea es llegar a conocernos un poquito más, que el de enfrente no venga a decirme lo que yo soy, porque yo voy a saber perfectamente qué soy, porque yo voy a saber perfectamente qué tengo y qué no tengo, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, cuáles son esas amenazas que están latentes y también cuáles son esas oportunidades que siempre voy a tener. Cuando yo descubro que estoy llena de fortalezas y un ejercicio que veo es con tus fortalezas y con tus debilidades, pero aquí el llamado es que tus fortalezas sean mucho más que tus debilidades, porque hay muchas mujeres que empiezan a decir sus fortalezas, me ponen tres, me ponen dos, ha habido quien no me pone ninguna y de verdad así lo viven ellas, así lo sienten ellas y me ponen un listado enorme de debilidades. Y yo digo, bueno, pues que no estás viendo todo lo que yo sí puedo ver de ti, la riqueza que tiene una persona por el hecho de serlo es enorme. Entonces aprende a descubrir de ti todas esas fortalezas, también reconocer esas debilidades, pero que tus fortalezas siempre sean más. Alguna vez en un programa de televisión tengo un compañero, un sacerdote, una persona muy sabia, el padre Memo, que yo digo, un padre más padre, platicando con ellos decía, a ver padre, definando humildad, ¿no? Porque de pronto humildad es un concepto que sabemos que muchos ángulos lo tienen, las personas que son personas muy íntegras tienen humildad, entonces yo quiero un concepto de humildad que me sea muy sencillo entenderlo. Y me dijo algo que me ha gustado mucho, me dice, mira nena, humildad es mirarte al espejo, es mirarte de frente y darte cuenta de quién eres, ni más ni menos. Eso es humildad, es reconocer quién eres. Entonces reconocer quién eres es el paso número uno para una buena autoestima, para saber la que soy, la que tengo dentro y la que puedo también llegar a ser, ¿no? Conciencia en sí mismo, somos capaces de establecer nuestra identidad y darle un valor. Y empezamos a meter palabras un poquito más complejas, ¿no? Nuestra identidad y darle un valor. ¿Qué valor te das? ¿Qué valor, no? Si te dejas someter, si te dejas violentar, si te dejas pisotear, si crees que tu voz no importa, si crees que tus decisiones tampoco te importan, si has vivido a través de la vida del otro, si has vivido a través de las decisiones del otro, pues es momento de poner un alto. Es momento de también decir, yo quiero esto. Cuando tú sabes lo que quieres, y empieza por las cosas sencillas. Y yo te pregunto ahorita, ¿cuál es tu comida preferida? ¿No hay algo que pareciera tan sencillo? Y quiero contestarme, ¿no? Si me la puedes escribir, porque yo voy a estar interactuando contigo. Yo te lo digo, ¿no? Me encantan los chiles rellenos, me fascinan los chiles rellenos. Yo sé que es mi comida preferida. Cuando a mí me sirvan, me pregunten, ¿qué quieres comer? Y me están preguntando, lo que tú quieras vas a comer, yo no voy a decir, me da lo mismo, porque no te da lo mismo. En la vida no nos da lo mismo. Siempre tenemos preferencias de algo. Preferencias de olfato, preferencias de sentido, preferencias de gusto. Entonces, aprender a definir desde tus sentidos qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Que no venga un externo a decidir por nosotros. Una mujer tiene completa capacidad de tener decisiones propias. Una mujer tenemos, bueno, tenemos muchísima, muchísima fortaleza para enfrentar, ¿no? Y a diferencia un poquito de los hombres que son diferentes y que simplemente somos igual en dignidad, pero somos un complemento. Estamos llamados a la complementariedad. Estamos llamados a vivir de la mano, ¿no? A caminar juntos. Pero cada uno desde su punto de vista y desde su manera de vivirla. No tendremos la fuerza de un hombre, porque no la tenemos. Cuando tú te quieres poner frente a un hombre en fuerza, por supuesto que te va a ganar. Y no importa que sea más delgado, no importa que sea más chaparrito. Su constitución es mucho más fuerte que nosotros. Pero la fortaleza que tú tienes para enfrentar una enfermedad, para enfrentar una situación, quizás sí sea más grande que ellos, porque somos un complemento, porque estamos llamados a ser un complemento de vida. El problema de la autoestima reside en esta capacidad humana de juzgar. Cuando se rechazan partes de uno mismo, se causa un daño a las estructuras psicológicas que tienen la importante función de mantenernos vivos. Y estamos hablando ya de estructuras psicológicas, esa función de mantenernos vivos es justo esa función de no ni siquiera tener como nuestras necesidades básicas resueltas, porque no nos sentimos merecedores de nada, porque no sentimos que nosotros tengamos que tener eso, ¿no? Porque creemos que no somos capaces ni siquiera de adquirir aquello que de pronto sabemos que sí necesitamos. No asumes riesgos de ningún tipo, ni sociales, ni académicos, ni profesionales. Y esto me parece como importantísimo, urgente, 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 urgente. Porque no importa la edad. Porque no importa si alguna vez hicimos un programa que se llamaba La Edad del Sol. Me encantó porque compartí con un amigo, una señora, y se llamaba La Edad del Sol porque era La Edad de la Soledad, pero yo ya le decía La Edad del Sol. Me dicen, ¿por qué tiene que ser soledad como tal? Y es esa edad donde los hijos vuelan, el nido vacío, que también es muy conocido como el nido vacío, y me decían, en esta Edad del Sol, lo que nos sobra es tiempo, ¿no? Las caritas somos mamás de hijos chiquitos o de hijos adolescentes porque nos falta es tiempo, porque tenemos que cumplir de cocineras, lavamos, llevamos, traemos, recogemos, hacemos de todo. Pero cuando llega una edad en que los hijos vuelven, porque es parte del proceso y del ciclo vital de una familia, y tú te quedas en casa, que si eres casada, pues con tu esposo, compartiendo, llega esa edad del Sol, ¿no? Llega esa edad donde vienen como esas reflexiones profundas de lo que fue mi vida, de lo que fue mi historia. Hay muchas veces que te das cuenta que dejaste de hacer muchísimas cosas, que dejaste pasar muchas posibilidades, que no te tomen por sorpresas, ¿verdad? Si estás antes que esto, si me estás viendo y tienes una edad o un ciclo vital donde tienes hijos chiquitos, donde estás recién casada o toda la soltera, tienes muchas posibilidades de seguir trabajando. Y aun que estés en la Edad del Sol, aun que me digas, es que yo ya estoy en esa etapa y siento que ya no puedo, sí puedes, porque siempre podemos hacer algo, claro, tendrás que adaptarlo, tendrás que hacer algo que se acorde a tus necesidades de ahorita y que también a tus posibilidades y a tu estilo de vida. Pero claro que se puede, es que siempre se puede. El no, yo como siempre se la respondo, el no ya está ahí de cajón, pero busca el sí, busca de qué manera. Ser flexibles es una manera de primera moverte. Cuando hemos sido muy rígidos, cuando hemos llevado a una educación muy rígida o nosotros aprendimos a ser muy rígidos, cuesta mucho trabajo moverte. Y la vida es movimiento, y la vida es flexibilidad, y la vida te pone una cosa y no te mueves a otra para buscar siempre una opción nueva de cómo sí voy a poder hacer las cosas. Ahora que estamos aquí frente a esta pantalla, si nos hubiéramos quedado con los brazos cruzados, pues seguramente hubiéramos parado todos los proyectos que teníamos, pero nosotros también tuvimos que lanzarnos a buscar nuevas opciones, a ver de qué manera hacemos nuestras convocatorias, a meternos al internet y indagar y los programas. Tenemos que aprender a movernos. Cuando has dejado por miedo, por una autoestima baja, tus relaciones sociales, tu desarrollo académico, tus cosas profesionales, nunca es tarde para retomarlas, jamás es tarde, nunca creas. En esa ocasión que tuvimos en este programa, recuerdo que yo contesté una llamada, hay una señora que me decía, yo siempre quise coser, me encantaba coser y yo lo hacía, ¿no? Hacía mis cosas, hacia vestidos, me dice, pero después de los hijos hay que hacerlo y ahora me encantaría retomarlo, le digo, ¿y qué necesitas para retomarlo? No, pues a lo mejor ponerte unos lentes muy buenos, o sea, pues cómprate tus lentes y ponte a hacer aquello que te gusta. Cuando tú decides o cuando tú descubres ese llamado, que le podemos decir, el llamado a la misión de vida, hay muchas maneras de definirlo, yo tal cual yo lo defino como una misión de vida, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué harías hoy si la parte económica estuviera resuelta? ¿Qué harías hoy si tu parte, tu situación estuviera resuelta? O sea, al final pensar en que no hay problemática ninguna, o sea, que todo está como resuelto, ¿a qué te dedicarías, no? ¿Tú qué harías? Y empezar a indagar y a ver y realmente contestar con toda honestidad y con toda sinceridad, yo esa pregunta me la hice hace muchos años. A ver, a ver, Ana, cuando estaba con un martero hasta tomar decisiones importantes en mi vida, ¿qué haría yo, no? ¿Qué haría yo si de verdad no tuviera que conseguir dinero? Estábamos mi esposo y yo, habíamos tenido un problema bastante grueso con la parte económica, entonces, pero pensando en que todo eso no importaba, yo dije, bueno, yo me quiero dedicar a lo que a mí me dedico, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer talleres, yo quiero dar conferencias, yo quiero hacer un proyecto para poder ayudar a las mujeres y empecé como a desglosar, claro, no lo tenía tan claro, porque se te va aclarando en el camino, porque la misión de vida no es que te la digan así, ¿no? Es como, no es pedirla y que venga, que venga como absoluta o que te describan, la misión de vida es un trabajo que se va descubriendo todos los días, la misión de vida es un llamado, que todos los días tienes la posibilidad de quitar una venda de los ojos e ir caminando, es un perseverar, es un camino, entonces, a mí me encanta irme quitando las ganas de los ojos e irme estructurando mi misión de vida con flexibilidad, siempre con decir, sé lo que quiero, sé a donde quiero ir, pero tengo que moverme como voy a llegar a ella, porque también conozco donde estoy parada, conozco mi situación de vida de ahorita y también tengo que aprender a moverme en esa misión de vida. Descubrir la misión de vida es un llamado que tenemos, es un llamado importantísimo, yo en alguna ocasión, estando muy joven, bueno, insistente, yo le decía, ¿no? A ver Dios, por favor, quiero mi misión de vida y quiero mi misión, pero no es exigencia, ¿no? Y no es como que, ay, mando un telegrama y me contestan en este momento, también es aprender a tener paciencia y también es aprender a callar para escuchar y para ver aquellas, como aquellas posibilidades que se acercan a esas oportunidades que también están ahí latentes, pero que a veces estamos tan, 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 este, cerrados, tan cegados que no las vemos. Entonces, cuando se empiezan a llegar esas bucecitas, esa claridad, pues no las dejes ir, no las dejes ir de verdad, es, ponte de pie y empieza a caminar y vete al encuentro de esa misión de vida, porque te va a ser sumamente plena, porque te va a ser sumamente feliz y lo mejor y el mejor regalo y la mejor herencia que le puedes dejar a los seres que amas, es que te vean feliz y que te vean pleno, mucho más allá de si dejas una, algo material, que siempre ayuda pero no soluciona la vida, algo en trascendencia, un legado de valores, de virtudes, de que te vieron como un ejemplo de vida siempre tendrá muchísimo peso. Entonces, por favor, busquemos esa misión de vida, indaguemos en nuestra misión de vida y ten claro que la vas a ir descubriendo todos los días de tu vida, ¿no? Levantas barreras, levantas defensas, una mala autoestima, de pronto pareciéramos que no nos gusta interactuar con el otro, levantamos unas barreras enormes hacia el otro, nos cuestionamos, pero es que ¿por qué no me invitan? Pero es que ¿por que a mí ya no me toman en cuenta? Pero es que ¿por qué? Porque a veces nosotros somos quienes hacemos eso, en inconsciencia o en conciencia, ¿eh? Porque no se trata también de, bueno, no es juzgarnos y decir, yo he hecho esto y yo he hecho esto, podemos haberlo hecho muchísimas veces y estoy segura que todos los que estamos aquí presentes alguna vez lo hemos hecho, porque es en inconsciencia o en conciencia, lo importante es que estés ahora que estamos invitándolos, invitándote a que tengas conciencia, a que hagas reflexión, a que vayas un poquito más allá, a que te des cuenta cuántas veces tú misma has bloqueado esas oportunidades, tú misma has puesto esas barreras que si no son fijas, son barreras que no te permiten o que no le permites al otro entrar en tu vida, que no le permites al otro llegar y presentar un proyecto y esa apertura que podemos tener ante el mundo y ante la vida, ¿no? El día que dejes de soñar, el día que dejes de imaginar, el día que dejes de escuchar qué anhelo hay en tu corazón, pues entonces ese día yo creo que estarás muerto, ¿no? Ese día dejarás de vivir, dejarás de sentir, tienes un llamado a ir más allá, tienes un llamado a escuchar tus anhelos, tienes un llamado a descubrir qué quieres de la vida, qué te apasiona en la vida, qué quieres ser de la vida, entonces me gusta pensar en eso, me gusta imaginar un mundo de sueño, yo soy muy soñadora, siempre lo he sido y me encanta pensar así porque si algo quiero primero lo tengo que soñar, primero lo tengo que imaginar, yo no puedo llegar a un resultado que ni siquiera haya pasado por mi pensamiento, entonces yo lo sueño y busco a cómo sí hacerle y si en el camino me doy cuenta que lo que yo quería no se acomoda a mi herida, a mis proyectos, a mi primera vocación que es mi matrimonio y que son mis hijos, entonces yo cambio esa misión, pero no me voy de ahí, solamente me muero un poquito y busco cómo sí llegar. Causas y efectos, ya para cerrar, ya estamos en la parte final, esto se pasa rapidísimo, la crianza entre los 3 y 4 años de edad determina tu grado de autoestima inicial, mamás, de hijos, chiquitos, ojo en estas etapas, importantísimos hacerlo sentir valioso, importantísimo lo que nosotros hagamos con un hijo, le estás dejando y lo estás forjando para toda la vida, aparece durante las primeras experiencias de socialización que proporcionan los padres, es cuando empezamos a tener como que sí acepto de ti, que no acepto de ti, lo que no acepto soy muy rígido, soy muy duro, soy muy severo, regaño con una autoridad de una persona adulta, aunque un niño chiquitito, lo regaño parado, altísimo en comparación a un niño de 3, 4 años, entonces ellos voltean hacia arriba y lo que más aman es a sus padres, entonces al no sentirse aceptados por nosotros, pues entonces es como decir, híjole, entonces lo que estoy haciendo no está bien, entonces yo no tengo valor porque me están rechazando, y es cuando empieza, la verdad es que como papás tenemos un reto enorme, ¿no? y es muy complejo, yo cuando terminé la maestría de ciencias de la familia, bueno, pues yo sería completamente preocupada de las casas y de ser todos los errores que cometí con mis hijos, y aún si lo hubiera estudiado antes, seguramente también no se hubiera cometido, porque como mamá y papá no estás como todo el tiempo pensando en tus conocimientos, aflora y sale de manera natural, lo que sí es que hay que sensibilizarnos un poquito hacia ellos, si bien en un momento te gana la emoción, te gana el sentimiento, estás enojado, tener capacidad de distanciarte un poco y regresar con ellos, pero de una manera mucho más dócil, porque nuestros hijos aprenden y su estructura viene completamente de nosotros, si cambian las circunstancias, cambia la autoestima, si tú estás pensando que cambiando las circunstancias, cuando yo te lo hace, me voy a sentir muy bien, cuando yo consigue este trabajo, me va a ir muy bien y voy a decir, no, no, ya, ya todo lo que siento ahorita no voy a hacer, no es así, no es así porque las circunstancias no te determinan, podrás adelgazar, podrás conseguir el trabajo, tú no podrás hacerlo, pero eso no cambia quién eres, cuando tú cambias tu manera de mirarte, cuando tú cambias tu manera de verte, entonces cambiarás la autoestima, tenemos una misión mujer, tenemos una misión hermosa, acompañar, proteger, custodiar y llevar a su desarrollo la humanidad verdadera, esa es una misión de vida que tenemos y para todo este recorrido que hemos dado a través de esta conferencia, tiene que concluir en esta misión tan hermosa de acompañar, proteger, custodiar y llevar a su desarrollo la humanidad verdadera, en nuestras manos está la posibilidad de cambiar el mundo y a veces pareciera que nosotros no tenemos la posibilidad, si tenemos la posibilidad, porque si tú cambias tu vida, cambia la vida de tus hijos, cambia la vida del mundo, definitivamente, entonces tienes en tus manos el poder de hacerlo, usa ese poder que tienes, la mujer es compañera del hombre y madre de los hombres, somos forjadoras de los hombres, somos compañeras de los hombres, nos acompañamos, caminamos de la mano con complementaridad y no enojados y no queriendo ser mejor o peor, los dos somos buenos pero diferentes, iguales en dignidad, diferentes. Y bueno, esta frase de Edith Stein que me gusta, las invito a que investiguen un poquito de Edith Stein, tiene todo un concepto de la mujer sumamente interesante, la verdad es que vale muchísimo la pena ver cómo nos habla de la vocación de ese llamado que tenemos como mujeres sumamente interesante y esta frase me hace mucho sentido, quien busca la verdad consciente o inconscientemente busca a Dios y si queremos como proyecto de vida, queremos la trascendencia, queremos ir a la búsqueda de verdad, pues definitivamente tenemos que empezar, y empezar es decidirme el día de hoy, si termino la plática, si termino el congreso, si termino el taller y me quedo igual, entonces habrás perdido tu tiempo, yo no quiero que pierdas tu tiempo, ¿cierto? Tenemos valioso, es el tiempo, te quiero invitar a que te pongas de pie en búsqueda de esa verdad, como con autoconocimiento, con reflexión, con reconquistarte, con empezar una vida diferente, con esas piezas que has dejado en el camino, con retomar tus piezas y volverte a amar, y volverte a amar significa ponerte de pie, y cuando te pones de pie no puedes quedarte estática, tienes que poner a caminar, no te olvides de ese genio femenino, de esa ternura, de que somos afectivas, que somos fuertes, que estamos llamadas a la reciprocidad, que tenemos una llamada a la complementariedad con el hombre, que necesitamos la relación con el otro y eso nos reafirma lo que somos, somos seres relacionados, somos seres que estamos llamados a socializar, somos seres que estamos llamados a vivir, ¿no? a vivir en conjunto y en sociedad, entonces eso me invita a estar bien yo y estar bien con todos los demás, y creo que se cierra con un círculo perfecto, porque no me da más trabajo en mí como con un egoísmo de círculo, mientras yo estoy bien los demás no me importan, no es, yo trabajo en mí porque sé que yo impacto a los demás, y si yo estoy bien los demás también van a estar bien, y nos vamos a ir de verdad y no tiene fin, por eso imaginar que lo que tú trabajes en ti, que lo que tú hagas en ti, impacta al que ni siquiera conoces, así estamos, yo creo que esta pandemia es una de las grandes enseñanzas que al menos a mí me ha dejado, es no pensar en mí misma, de nada sirve que yo sea la que me cuide, la que no salga, la que haga todo perfecto, si yo voy a la esquina y el del frente no lo hizo, estamos llamados a estar en conjunto y en sociedad, y eso es justamente lo que yo te invito a que hagas, mujer, deja de buscar hacia afuera, la búsqueda siempre será hacia adentro, deja de ver hacia afuera, deja de juzgar hacia afuera, deja de echar culpas hacia afuera, la búsqueda, el que se te quede grabado, la búsqueda siempre será hacia adentro, reconocete, acérdate, impacta al mundo desde lo que eres, tienes un llamado a impactar al mundo, tienes un llamado a reconocerte, tienes un llamado a hacer lo que eres, yo cuando doy este tema me digo, pónganse de pie, siempre las pongo de pie al final, porque me gusta hacer ese cierre, porque si ya no somos de sumamente papachaborra, a las mujeres nos encanta abrazarnos, nos damos un beso, nos damos un abrazo, y las pongo de pie, y bueno, pues ahorita, aunque no estemos aquí en presencia, esto te lo dejo ahí, después te pongo este videito, pero es, mujer, sé lo que eres, definitivamente, y sé lo que eres no nada más te lo digas a ti, a toda la mujer que encuentres, tiene ese llamado, a ser lo que es, amarse, a respetar, a impactar al mundo, a cambiar la vida, a ir en busca de su misión de vida, y a trascender en el amor, entonces, le voy a dar un video pequeñito, lo ponemos, y con eso cerramos. Look, I can be a shark, now my whole house is great, I can do anything good, I like my school, I like anything, I like my dad, I like my cousins, I like my aunts, I like my Allison's, I like my mom's, I like my sisters, I like my dad's, I like my hair, I like my haircuts, I like my pajamas, I like my stuff, I like my rooms, I like my whole house, my whole house is great, I can do anything good, yeah, 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 I can do anything good, better than anyone, better than everyone. con ese video cierro, porque así te quiero dejar, con esa sonrisa que seguramente tienes en tus labios, con esa impresión de decir, yo también puedo decir que amo mi cabello, que amo mi casa, que amo mi vida, porque si te volteas a ver todo lo que tienes, estoy convencida que encontrarás muchísimas cosas buenas que valorar en ti, muchísimas, tantas que ni siquiera terminarás de describirla, así que bueno, pues gracias por acompañarnos, ha sido un gusto como siempre estar con ustedes, de verdad que me encanta, estoy a sus órdenes, aquí dejo mis datos, este es mi Facebook, Instagram y Youtube, abren arroba el cabo oficial, estamos en Misión Luciérnaga, y la noche de los Luciérnagas, a todas las mujeres las invito a que formen parte de Misión Luciérnaga, es una comunidad de mujeres que estamos para brillar, si tú brillas, todas podemos brillar, y queremos que brilles, y te queremos ver reluciente, y cuando necesites que te tendamos una mano, también para eso estamos, para darnos la mano cuando necesites, les estoy a sus órdenes, gracias por todo este tiempo, gracias por todo lo que han hecho en sus vidas, y yo les doy un aplauso por haberse inscrito, porque si algo tenemos la posibilidad de hacer, es de seguir aprendiendo, pues muchas gracias, yo soy Adriana Rubalcaba, y como siempre, al servicio de ustedes. Bueno, vamos a presentar a nuestra siguiente expositora, ella es la licenciada Carla Zúñiga Santana, cofundadora y coordinadora de Escuela para la Mujer, en Comunidad Vulnerable, de Guadalajara, consultora en procesos de la mujer, consultora familiar, y orientadora juvenil, ha sido también conductora en radio y televisión, licenciada en ciencias de la familia, por la Universidad Anáhuac, actualmente pues se dedica a ella, a impartir talleres, conferencias, en todo lo que tiene que ver con la formación, y empoderamiento de la mujer, así que pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida, cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, mi nombre es Carla Zúñiga, licenciada en ciencias de la familia, agradezco a Richi la presentación, y la invitación también, en este taller vamos a entender, a comprender, qué significa el tener un estilo de vida emprendedor, y te voy a dar estrategias concretas y prácticas, para que tú puedas desarrollarlos con esa idea, con esa motivación que tú tienes de empezar un proyecto. Primero comenzando con la Real Academia Española, y lo que define como emprender. Emprender significa empezar una tarea que acarrea alguna dificultad. Yo creo que a estas alturas tú y yo nos hemos encontrado con dificultades, y aún así no hemos parado ni hemos soltado absolutamente todos los compromisos que teníamos ya previstos. Hay que tener un estilo de vida emprendedor para entonces salir adelante. Todos tenemos una raíz, la raíz que tú y yo tenemos es la raíz de ser mujeres, nuestra alma femenina ya nos indica un poquito cuáles son esas habilidades, esas tareas para las que nosotras estamos dotadas especialmente, y claro, podemos desarrollar muchas habilidades para que todas nuestras potencias puedan ahora sí que llegar a su máxima expresión. La cultura del respeto va a comenzar por ti, es un estilo de vida que nos va a llevar a emprender, pero también a respetarnos a nosotras, a nuestros sueños y nuestros tiempos. Para esto me gustaría comenzar haciéndote una invitación para que reflexiones acerca de cuáles son las actividades que te motivan, cuáles son las actividades que te recargan, qué es aquello que te hace sentir bien, porque es justamente a esta tarea a la que le vas a dedicar ese tiempo especial de tu semana, de tu día, para que puedas calendarizar incluso cómo te vas a otorgar o te vas a regalar esas actividades que a ti te hacen sentir bien. Por ejemplo, si es pintarte las uñas, si es ver una película, si es estar con tus hijos, si es leer, tú busca esa actividad que te va a recargar porque más adelante vamos a retomar de qué forma esto nos va a ayudar a mantenernos enfocadas y a mantenernos tranquilas. Stephen Covey habla de los siete hábitos de las personas altamente efectivas y dice en el séptimo hábito afilar el hacha. Se refiere a que tú tienes también que darte ese espacio, ese tiempo para que puedas descansar, para que puedas reposar. Incluso también la creatividad empieza a trabajar cuando tú estás un poquito más relajada, sin el cortisol que es la hormona del estrés a todo lo que da. Entonces pues comenzamos ya con este taller práctico, totalmente para que tú puedas emprender. Bueno, y comenzamos entonces con algunos ejemplos que tienen que ver con cada una de las áreas porque a mí me interesa que seas una mujer íntegra, segura de ti misma y que puedas ejercer ya desde hoy, desde este momento, una vez que termine este taller y que termines el proyecto de esta mujer, con muchas herramientas para que tú puedas iniciar el día de hoy. Entonces, son algunos ejemplos de cómo puedes trabajar en esta dimensión social. Uno, salir a llamar a tus amigos o amigas una vez a la semana. Estamos en tema de pandemia, yo sé. Pero una llamada o incluso agendar con ellos en una reunión creo que es muy importante. ¿Cómo están tus relaciones con tus amigas o con tus amigos, mujer? ¿Qué tanto has cuidado tus relaciones sociales con ellos? ¿Qué tanto te has dado la oportunidad de poder hablar y poder preguntarles cómo se sienten, cómo están, cómo están viviendo esto, escucharlos? Hay muchísimas personas que están en este momento con la situación del estrés y con esa sensación de ansiedad, pues de esta incertidumbre que es en general para todos. Y tú me puedes decir, sí, de hecho yo soy esa mujer, ¿no? Que está así, que se siente ansiosa, que se siente a lo mejor un poquito agobiada. Pero ¿cuántas veces el hablar con alguien, el platicar de lo que te estás pasando, no te hace sentir mucho mejor? Entonces, recuérdame, lo que voy a decir otra vez, en la vida no hay cosas importantes, hay relaciones importantes. Y esas relaciones hay que construirlas. Entonces, solamente son ideas, espero que te sirvan para que tú lo puedas aterrizar a tu realidad y a lo que tú quieres hacer, pero solamente son ideas. Segundo, conocer gente nueva con intereses afines a los míos, esa es otra cosa. No sé si aquí existe la posibilidad de que todas las mujeres que se han inscrito a este maravilloso proyecto de ser mujer, pues se puedan también hacer un grupo de trabajo en el que estén comunicándose, en el que se conozcan, porque al final estar rodeada de personas, de una comunidad de mujeres que se apoyan, que se ayudan, que se escuchan, te hace mucho bien para saber que no eres la única que está pasando más dificultad en este momento. Entonces, ¿cómo están tus relaciones? Y esto podría ser una segunda idea. Tercera idea, y esta nos cuesta mucho, más poniendo de pretexto y de justificación el tema de la pandemia y del estrés, y que además tienes hijos en casa, o si no tienes hijos en casa, pues es que tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu tío, siempre va a haber pretextos, ¿no? La tercera idea que yo te propongo es ser amable con los demás. En esta situación en la que hemos tenido la oportunidad de salir a la calle y ver a todas las personas con cubrebocas, ¿cómo se siente no poder tener acceso a toda la, pues sí, a esa expresión de las personas al salir a la calle? No sé si a ti le pasa, pero sí la cierta nostalgia es sentirnos más alejados. Entonces se vuelve todavía más importante prestar atención a los pequeños detalles y ser amables. Y aquí no nos va a quedar de otra porque los gestos ya no se van a alcanzar a ver muy bien, entonces no nos queda más que utilizar las palabras. ¿Cuántas veces hemos sido amables con las personas que están viviendo con nosotros? Pedir las cosas por favor, decir gracias, pedir perdón, que ahorita ya lo vamos a ver en otras dimensiones, pero creo que es muy importante que este tema de a nivel social podamos comprometernos con él. Otra idea que también tiene que ir en tu proyecto de vida. Organizar lo que llamaba con vecinos. Fíjense, ¿cuánto estábamos descuidando? No sé si te pasaba la relación con nuestros vecinos. ¿Cuánto estábamos descuidando esa dimensión social que tenemos en la zona en la que vivimos? Y a veces no le damos la importancia y al final nada más hacer, bueno, sí, buenas tardes, buenas noches, ya lo veo y ya, como muy superficial. Pero si alguien puede estar dependiente de nosotros y nosotros también puede estar dependiente de ellos, pues son nuestros vecinos. Entonces, si te fijas, este proyecto de ser mujer siempre se trata de salir. Cuando tú te encierras en ti misma, cuando tú crees que los problemas te sobrepasan, cuando tú te sientes sola, sientes que las cosas no van bien, te aíslas. Y eso, en lugar de llegarnos, al contrario, nos perjudica y nos hace sentir cada vez más imposibilitadas. Para poder poner en marcha todo lo que nosotros queremos hacer. Proyecto social, puedes apoyar económicamente. Esta es una propuesta también. Ahorita que estamos viviendo en esta situación pandémica, que se puede volver un poquito complicado el tema de la economía, sí es importante que puedas dedicar algún tiempo, porque nuestros recursos no nada más se remiten a lo económico, sino que también hay recursos de tiempo, recursos emocionales, que tú puedes poner el servicio de los demás. Las personas que están viendo en este momento atender algún hospital, ya lo están haciendo, ahora sí que ya ni siquiera como motivación, sino porque es lo único que les tocó hacer. Pero tú que estás ahí, ¿por qué no darte la oportunidad de ayudar a alguien? Y si tú en este momento estás pasando dificultades, pues sí por la tarea, por el estrés de tus hijos, si tú eres mamá. Pero ya te fijaste, si la persona que está al lado de ti también tiene algo que comer, ya te fijaste si esa persona se siente bien. Entonces, no hay que descuidar, porque yo creo que el tejido social está lo sencillamente frágil, como para que una pandemia venga todavía a destrozarlo por completo. Entonces, no dejamos de ser seres sociales y eso me interesa que te quieras hacer el día de hoy. El tema de ser amables nunca va a pasar de moda y también de crear redes de apoyo, lazos, comunidades, ya nos hablaba Adriana de Misiones Cernada, yo te hablaré más adelante de ser otra mujer, que es, al fin de cuentas, salir al encuentro de otras mujeres y estar haciendo comunidad. No te olvides nunca de ser comunidad, porque así no te sientes sola y también le recuerdas a otras mujeres que tampoco están solas. Y vamos al siguiente ámbito que es el psicológico. Vuelvo a comentar que esto simplemente son propuestas que yo les hago siempre en los talleres que yo doy, en los procesos de consultoría, sobre todo con mujeres, y son propuestas. Si tú sientes que puedes añadir algo más y únicamente son 5 por área para ponernos manos a la obra y no hacer como 15 metros por área, no, vamos con 5 para que se puedan cumplir. Vamos al ámbito psicológico. Propuesta. Leer 5 minutos al día sobre inteligencia emocional. Seguramente has escuchado que estás en este proyecto de ser mujer, seguro has escuchado el tema o este concepto de la inteligencia emocional, pero ¿cuánto lo estamos viviendo? ¿Cuánto eres consciente de que las emociones no se pueden a lo mejor olvidar, pero sí se deben reconocer y se pueden gestionar? Las emociones no se controlan, pero sí se pueden gestionar. Entonces, nos hace falta muchas veces leer inteligencia emocional porque ¿cuántas veces las mujeres somos conocidas por esta... pues que somos muy volubles, porque somos a lo mejor muy sensibles, porque me irrita todo lo que me están diciendo los demás, todo me lo tomo personal. Entonces, si tú no eres una persona, si tú no eres una mujer que gestiona sus emociones, vas a estar viviendo siempre a expensas de lo que el mundo te quiera proporcionar, ¿no? Entonces, si el de enfrente te sonrió, tú vas a estar bien, pero si el de enfrente te hizo una mala cara, pues ya te rindo todo el día porque tú no tienes todavía gestionado realmente todo lo que tiene que ver con tus emociones. Y a veces responsabilizamos al otro de lo que nosotras tendríamos que hacer. Entonces, la gestión de nuestras emociones es muy importante. Tú no gestionas tu vida si no gestionas tus emociones. Y tampoco gestionas tu vida si no gestionas tu tiempo, que es lo que estamos haciendo justamente aquí. Perdonar. Es una propuesta que yo te he dado también para estar bien y construir este proyecto de vida que tiene que ver con tu ámbito o con tu área psicológica. ¿Cómo estás en tus relaciones interpersonales? Y te pregunto si tú crees en este momento que tienes a alguien a quien perdonar o incluso a quien pedirle perdón. Si a través de esta mañana tú te has dado cuenta que tú estabas viviendo desafortunadamente muy hacia afuera, muy en el estrés, muy en el quejarte de lo que te está tocando vivir, de la situación tan complicada que tienes y no has regresado hacia adentro, a lo mejor no te has dado cuenta que has ofendido, que has lastimado, que has herido el corazón de los que tienes al lado. Entonces es muy importante que podamos darnos a la tarea de saber si tenemos a alguien a quien perdonar y también si tenemos a alguien a quien pedirle perdón. Y este es otro taller que también se debe manejar porque es muy importante que tú estés bien en tus relaciones y que te sientas libre. Alguien que no ha trabajado su historia y alguien que no perdona, difícilmente puede poner todos sus talentos al servicio de los demás y también de sí misma. Tercero, y esta es una propuesta que no a todos les gusta pero de manera personal es mi favorita, que es un horario diario. Si tú no te estableces desde una noche antes o incluso desde el domingo, que es personalmente lo que yo hago, el domingo es cuando se planea toda la semana, vas a estar a expensas de lo que el mundo te quiera proponer. Entonces, aquí hay reglas básicas que son las que yo te propongo y que personalmente me han servido mucho, que es ponerte un horario delimitado incluso hasta para recibir llamadas. Un horario en el que tú sepas que ese es tu tiempo para ti y que nadie te lo puede quitar porque lo necesitas. Acuérdate que parte fundamental de nuestro ser mujer es la generosidad. Pero si nosotras no nos cuidamos, si nosotras no nos damos ese espacio para nosotras, pues no podemos salir al encuentro con todo lo que nosotros podríamos ofrecer porque no tenemos que dar. Entonces, ese tiempo para ti es muy importante que lo puedas cuidar. Por eso, un horario te va a ayudar para irte rigiendo con toda la flexibilidad que eso conlleva. A veces las cosas no salen como nosotros queríamos y está bien que no sea así porque la vida no es así. Pero hay muchas personas que han dejado de planear por miedo a equivocarse y por decir de nada sirve que yo planeé si al final nada va a salir como yo quiero. Y yo ya he planeado y esto también va para el proyecto de vida. Yo no sé qué va a pasar en mi vida porque al final cuando yo lo he intentado hacer no me sale. Entonces, si te fijas eso es una postura que suena como muy cómoda pero a largo plazo nos cobra también factura porque no nos estamos responsabilizando de nuestra vida y estamos dejando que sea el mundo la economía la sociedad los demás que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, tendría que haber un equilibrio entre decir esto es lo que yo estoy gobernando en mi vida esto es lo que yo se puedo controlar y también cierta flexibilidad para que tú digas si esto no sale pues tengo plan P tengo plan C y también conozco cuáles son las limitaciones que podrían frenar para lograr eso que quieras. Entonces, el horario es algo que yo te lo recomiendo muchísimo en nivel psicológico te da mucha tranquilidad mucha estabilidad de saber que vas caminando poco a poco hacia la conquista de tus metas y de tus propósitos. Siguiente propuesta comenzar a decir no y volvemos con el tema de la generosidad y también de ser conscientes de que si nosotras no recargamos si nosotras no estamos bien no podemos dar cosas buenas a los demás. Entonces, a veces creemos que ser generosas que decir que sí a todos los proyectos nos vuelven personas muy buenas y nos vuelven mujeres serviciales pero cuidado con ser mujeres serviciales y no caer en el servilismo de decir todo lo que me digan que sí y ponernos de tapete para que todas las propuestas que nos hagan digamos que sí digamos que sí no hay que ser muy cuidadosas para saber gestionar nuestro tiempo que acuérdate es el recurso limitado que tenemos y hay que usarlo con mucha sabiduría entonces si tú eres una mujer a la que le cuesta decir que no hace poquito te va una mujer en consulta y le decían a mí me cuesta mucho trabajo no atender las llamadas de una tía que ella tenía entonces que se estaba horas esa tía quejándose las llamadas de la tía todos los días de la semana era únicamente para quejarse entonces ella decía yo una vez que vuelvo el teléfono me siento cansada me siento enojada me estresa pero no sé cómo decirle que no entonces ya viendo algunas propuestas y viendo como posibilidades para saber cómo le iba a ser porque le da muchísima pena decir que no no sabe cómo pues bueno la fue gestionando de una manera muy inteligente con algunas propuestas que yo le sugería y era bueno empezaba como a inventarse compromisos ¿no? ay ¿sabes qué quiere? te quiere muchísimo y me da muchísima pena pero tengo algo compromiso que hacer entonces poco a poquito iba reduciéndole el tiempo iba reduciéndole el tiempo se quedó ahorita en este momento está nada más en dos veces a la semana programada la llamada con su tía entonces que no platica que disfruta mucho más la llamada que ella también le comparte cosas que la tía también ya valoró el tiempo entonces si te fijas a veces no somos capaces de sacar la mejor versión del otro porque a nosotros nos da pena o nos da miedo o no creemos que podemos influir en la vida de los demás y aquí en un paréntesis porque hay un estudio una investigación que a mí me pareció muy encantadora cuando la vi que es de qué manera la mujer cambia el corazón y la perspectiva del hombre se dan cuenta como los CEOs los jefes de las empresas no eran los mismos cuando tenían un hijo varón o cuando tenían una hija mujer cuando tenían una hija mujer se volvían mucho más empáticos se volvían más inclusivos con las personas se volvían más sociables y como esto incluso hasta el nivel cerebral como hay cambios que se generan porque una mujer influye en donde está las mujeres acuerden que las emociones se contagian y las mujeres pensamos ser mucho más emocionales que los hombres y esto si es por tema cultural porque si se nos ha permitido muchas veces muchas más ocasiones tratar y hablar de nuestras emociones pues por eso es que tenemos como tan introyectados desde que somos pequeñitas entonces imagínate con todas esas emociones que surgen a lo largo del día ¿cómo podemos influir para bien o para mal en las personas que están alrededor de nosotros? entonces aquí aprende a decir no y yo creo que nos puede ayudar mucho para empezar a trabajar en lo que sí quiere lograr otra propuesta comenzar un diario de agradecimiento este hábito es un hábito que personalmente lo comencé a hacer hace tres años y la verdad es que es un hábito que nos ayuda mucho a centrarnos en lo que sí tenemos una frase que a mí me gusta mucho repetir es decir recuerda que lo que te enfocas se expande si tú estás enfocada en lo que no tienes si tú estás enfocada en lo que no te sale si tú estás enfocada en aquello que no te gusta se vuelve más grande entonces hay que enfocarnos en lo que sí tienes en lo que sí sabes y en lo que sí puedes para que entonces eso comience a influenciar y comience a expandirse cada vez más este diario yo lo hago en la noche y es un diario de agradecimiento y lo hago cinco minutos todos los días hoy agradezco por mi casa mi familia mi salud por mi vida por lo que tú quieras pero es un diario de agradecimiento que nos invita casi casi nos exige a que volteemos a ver todo aquello que sí tenemos que obviamente no se tiene que volver el pretexto para quedarnos ahí en el conformismo y no luchar por lo que también queríamos y quisiéramos tener pero sí nos entra y nos hace conscientes de todo aquello por lo que sí contamos creo que es lo más importante vamos entonces por el elemento económico que siguen siendo únicamente propuestas pero creo que te pueden ayudar ganar y esto ya lo veíamos también ganar tanto a la semana entonces yo quiero ganar necesito ganar tanto a la semana ya tengo su proyecto ya quiero vender ropa pero nada más no he sabido cómo hacerlo mi hija me dice que me apoya pero no hemos ido a un nuevo periodo por interrumpir ese periodo no sé como tú quieras pero hay que ponerle ahí escrito en el ámbito económico cuánto es lo que tú quieres ganar a la semana después hay una meta también económica que esto es fundamental con todo esto que estamos viviendo de la crisis y este proyecto por eso sé que a ti a mí nos viene de maravilla porque nos vuelve como a inyectar toda esa energía que necesitamos para decir la vida no se detiene aunque nos estén compartiendo todo el tiempo con que es una nueva normalidad y con que todo lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer céntrate y enfócate en tus proyectos y verás como también como ya les decía Adriana tu entorno comienza a cambiar y eso significa cambiar el mundo si todas las mujeres que están viendo esto en este momento se ponen en serio con su proyecto de vida impactan a sus hijos impactan a su sociedad impactan no únicamente de Adoramba o de Bajara a todo México sino a muchos más lugares que el internet nos da este recurso ilimitado para poderlo utilizar y podernos expandir a todos los lugares del mundo entonces imagínate realmente todo ese peso que tú tienes y no detenerte con lo que está pasando allá afuera y no se trata de cerrar los ojos y de decir no, no existe esto no es cierto y yo no me doy en el virus no, no se trata de eso se trata de enfocarte en lo que sí tienes control y en lo que sí puedes hacer entonces viajar todo este paréntesis para decirte que si tú quieres poner aquí en el hábito económico viajar pero tú hagas también acuérdate que hay que ser flexibles y si no se puede hacer en este momento no significa que no se pueda hacer nunca curso de finanzas también a lo mejor es algo que tú puedes hacer ahorrar tanto a la semana dedicar tanto tiempo a la semana para dar a conocer mi negocio a veces ya tienes un proyecto y no he conocido muchas mujeres que ya tienen proyectos o que ya tienen alguna empresa y estoy hablando para las emprendedoras como tal pero no lo han dado a conocer ¿de qué me sirve tener una idea magnífica? ¿de qué me sirve ya tener incluso esta montaña de negocio si no sé cómo vender y si no sé cómo darme a conocer? entonces yo he visto cómo proyectos de negocio han ido a más únicamente por levantar el teléfono a hacer llamadas y proponer lo que tú tienes para ofrecer el valor que tú ofreces a la sociedad por una, dos o tres semanas ¿no? entonces acuérdate que el éxito es tema de probabilidad hay que generarnos muchas más oportunidades para poder llegar a más personas después el ámbito físico ejercicio tres veces a la semana no sé estas son propuestas lo que tú quieres ponerte pero creo que de nada sirve tener sueños y tener proyectos si no tenemos el principal recurso que necesitamos para poderlo llevar a cabo que es nuestro cuerpo entonces ¿cómo estás cuidando tu alimentación? ¿cómo estás cuidando el área física? me voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a ver todos los contenidos comprar en el súper lo necesario a veces no sé si te ha pasado y aún con esto a mí me sorprende mucho aún con este pretexto para no cuidar nuestra economía en el ámbito de la pandemia de decir híjole pues es que si estoy gastando mucho más no sé tuve que comprar otro internet no sé ahorita teníamos también a alguna persona que nos estaba compartiendo cómo se ha ahorrado mucho más en gasolina en esto de la pandemia pero se han aumentado los gastos en otro ámbito entonces es importante que seamos conscientes de comprar lo necesario si estamos viviendo una situación pandémica nos surge y necesitamos cuidar de nuestra salud porque obviamente las personas que tengan las defensas altas son las personas que van a sobrevivir pues por mucho más tiempo no es lógico pero yo he visto carritos del súper llenos de chocolates de papitas de conflakes que son azúcar que son cartón que son y no estamos nutriendo realmente lo que necesitamos que es nuestro cuerpo para pues también empezar a soñar está demostrado también que cuando consumimos demasiado azúcar entonces no somos suficientemente creativas o nos cansamos mucho más o después de poner un cuerpo no es el etablo de que ya no queremos hacer nada si queremos ser mujeres emprendedoras si queremos ser mujeres creativas empecemos a cuidar nuestra alimentación no es lo mismo que yo desayune algo que tiene que ver con vegetales a que desayune algo muy pesado que ya me impida estar creativa para poder hacer todo lo que tengo que hacer entonces esto es fundamental cuidar tu alimentación incluso con el estado de ánimo si comes únicamente frituras, chatarra y todo eso más te deprimes y es un círculo vicioso veo series comiendo chatarra me siento deprimida veo series comiendo chatarra me siento deprimida y es un círculo de que cada vez va a ser más difícil salir y en el que desafortunadamente las nuevas generaciones está cayendo mucho más entonces hay que ser conscientes de ello descansar también entre cada actividad dormir a tal hora establecerte un horario ahorita que estamos trabajando desde casa la mayoría se ha vuelto mucho más difícil gestionar el tiempo entonces regresar a esos hábitos de disciplina que son los que te van a mantener centrada hacer cine con el nutriólogo bueno, acá lo va a pasar nos vamos con la luta familiar una noche familiar al mes agradecer cada vez la hora de que vive conmigo y decírselos llamar otra vez a las hermanales familiares sobre todo a nuestros abuelitos abuelitas que están viviendo en este momento pues también una situación muy complicada porque sabemos que son personas de riesgo y no hay que desaprenderlos entonces también una llamada para ver cómo están cómo se sienten de qué manera los podemos hacer sentir acompañados trabajar la historia familiar como decía Adriana si yo estoy enganchada todo el tiempo con mi historia familiar pues de qué manera voy a poder perdonar o de qué manera voy a poder estar bien es como ese lasta que estoy cargando y que no me permite sentirme plena y abrazar más seguido nos hace bien abrazar a los que están viviendo con nosotros yo sé que en la sociedad no podemos hacerlo en este momento por tema de contingencia pero a quienes viven con nosotros incluso con medidas de seguridad también ser cercanos con ellos y eso nos va a ayudar también para no volvernos como esas personas que están viviendo con el enemigo vemos ahorita en consulta tantas cuestiones que no es que se hayan agravado simplemente se hicieron evidentes se brotaron con el sistema de la pandemia por el tiempo que estamos compartiendo pero hay que ser muy conscientes de que si no estamos bien a nivel familiar no vamos a estar bien a todas las otras áreas de nuestra vida y por último y no menos importante la dimensión espiritual oración y aquí yo te proponía que no puedo ser concluente yo profeso la religión católica la oración se ha comprobado también esto lo dice la psiquiatra María Rojas Estapé que es española y nos habla de cómo se ha investigado en su libro cómo hacer que te pasen cosas buenas de que una persona que hace oración mantiene los niveles de cortisol es decir la hormona del estrés mucho más reducida que una persona que no hace oración o que no hace meditación que no se siente tranquila hablando en el ámbito religioso cristiano porque ya nos proponen mucho más temas de meditación pero hablando propiamente en el tema católico porque esta investigación se hizo con religiosas de una comunidad en España y se veía cómo su nivel de estrés estaba pero bajito entonces es importante darles esos tiempos de oración trabajar las virtudes no saben mucho de una cultura del respeto y los valores pero yo voy más allá y en el ámbito espiritual nos hace falta ser personas virtuosas no nada más ser respetuosas sino ser templadas no nada más salir adelante y ser perseverantes y resilientes sino tener esa fortaleza con la virtud de la que tanto habla Aristóteles también que es el equilibrio que tenemos que buscar y el que tenemos que siempre procurar por trabajar entonces es muy importante por eso te recuerdo que el área espiritual es la dimensión que viene a unir todas las demás dimensiones viene a integrar la personalidad del ser humano leer sobre espiritualidad lo que es algo que nos viene muy bien yo creo que todas las personas hemos conocido por ejemplo a un Gandhi a un Juan Pablo II a líderes espirituales que nos ayudan y que nos motivan que nos inspiran como realmente ellos hicieron una revolución de la paz una revolución de que no es con armas sino una revolución de ideas y en este momento esto es muy importante se están rebatiendo muchísimas ideas y si tú no tienes las ideas claras acerca de lo que es la vida lo que es la familia lo que eres tú como mujer pues estás muy vulnerable para que te vengan a proponer cosas que más que hacerte bien pues te van a hacer un mal conocer la vida teoría espiritual y practicar practicar una de sus cualidades no nada más se trata de admirarlos sino de practicar una de las cualidades que ellos tienen ¿no? siguiente conocer tu propósito de nada sirve que querer empezar un proyecto si yo no tengo un propósito yo puedo empezar a ser empresaria o yo puedo empezar a montar ese emprendedurismo que yo tengo ganas de hacer pero si no tengo un propósito claro para qué lo voy a hacer esa idea se va a venir abajo y pues no voy a poder seguir firme en lo que yo me he propuesto ¿no? adelante por favor bueno y esta tablita toda esta tablita que yo te ponía aquí tiene un paréntesis al lado que decía fecha es importante que a cada una de esas dimensiones tú le pongas fecha ¿cuándo lo vas a iniciar a hacer? si no se va a quedar otra vez en el aire y nunca lo vamos a poder aterrizar entonces todas tienen que tener fecha me encantaría voy a dejar por ahí mi contacto para que tú me puedas compartir cómo te haces con este proyecto de vida si tú tuviste alguna pregunta si tú dijiste ay Carla me atoré ya no tengo ideas para trabajar en mi área personal no sé cómo lo puedo hacer bueno pues entonces yo te puedo también retornificar y estaré encantada de hacerlo para que tú me compartas también tus dudas pero es muy importante que lo puedas hacer con fecha ¿cuándo lo vas a comenzar a hacer? últimas recomendaciones ya para ir cerrando este maravilloso proyecto de ser mujer y este taller que se trata y el propósito quiere darte todas las herramientas que tú necesitas para poderlo poner ya en marcha y que no únicamente se tiene como idea sino cosas muy prácticas que te pueden ayudar desde ya para que lo puedas lograr primeras y son últimas recomendaciones la primera es confía en ti la autoconfianza es esa de las pocas o muchas tareas que tienes a nivel personal que nadie puede hacer por ti las demás personas podrán hablar cuando tú comiences a hacer un proyecto podrán creer en ti o no podrán hablar hablar bien de ti o no podrán admirarte o podrán decir todo lo contrario pero si tú le das demasiado peso a lo que las otras personas piensan quitas ese poder y esa esa confianza que tendría que estar desde dentro en ti y se lo pones en los demás y yo creo que todas las personas que me dicen que yo soy la mejor y que estoy haciendo las cosas bien y todo mi peso en eso cuando ya no tengo esa retroalimentación positiva de afuera me voy a quedar sin nada me voy a quedar vacía y voy a necesitar esa retroalimentación pero si me creo también todo lo negativo que me dicen todo lo que no sé hacer todo lo que me falta por aprender pues también me voy a sentir cada vez más chiquita y decir ay porque empecé ahorita si yo sé que no tenía todo lo que necesitaba entonces se trata de confiar en ti la autoconfianza es el factor más importante para que tú logres lo que te propongas confiar en ti segunda recomendación tu vida es el mejor proyecto por realizar y que esto lo tengas clarísimo y que por más que tú digas ay ahorita salí todo el proyecto de ser mujer estoy súper convencida de lo que tengo que hacer pero después de una semana ya se me olvidó ya me volvió otra vez esa mujer apagada deprimida enojada que también aquí sería todo un tema hablar de los temperamentos y que además personas que tendemos mucho más a estar activas o muchas que tendemos más como a estar tranquilitas y tendemos más a deprimirnos también es importante conocerlos pero aún así vamos a formar y a forjar nuestra voluntad porque recuerda que la personalidad se constituye en el 30% del temperamento que es lo heredado pero el 70% tiene que ver con el carácter como tú estás forjando tu personalidad y eso nos impacta claro con todo lo que estamos viviendo entonces tu vida es el mejor proyecto por realizar no lo olvides y no le des ese poder a otros que quieran decirte lo que tú tienes que hacer estoy segura que si en este momento yo salgo afuera y digo tengo 50 mil pesos en la cuenta de banco ¿qué hago por ellos? todos tendrían ideas para decirme ¿no? tendrías que invertir la cámara y vértelo contigo mira todas las personas tienen siempre una idea acerca de lo que tú tendrías que hacer con tu vida pero ¿qué crees? esa decisión te toca a ti entonces no olvides que tu vida es el mejor proyecto por realizar esos hijos ese esposo esa situación que estás viviendo en este momento si tú eres soltera ese trabajo ser la mejor en ese trabajo poner todo el empeño si tú quieres emprender bueno trabajar pero además empezar ese proyecto pues es la hora de hacerlo y horario diario que ya acababa lo importante que es tener tu horario diario enfócate en construirte a ti misma y no en destruir a los demás mujeres vamos a ser mujeres que construyan a las demás vamos a ser mujeres con esta sororidad que tanto se habla vamos a ser esas mujeres que construyan a las demás que hablen bien de las demás vamos a crear esas comunidades de mujeres poderosas que se entienden y que aman que son generosas con ellas y con las demás recuerda hacer espacio para la actividad que te recarga no hay que volverlo nada más disciplinar más con nuestro horario y sin dejar ese espacio de esa actividad que nos recarga para terminar y bueno ya para concluir todas estas herramientas que yo te he dado regreso con el punto del inicio en el que yo te comentaba que la cultura del respeto empieza por ti la cultura del respeto comienza hacia adentro como bien nos decía Adriana y es que la gestión de tu tiempo la gestión de tus recursos va a ser lo más importante para que tú puedas alumbrar el camino también de los demás entonces aquí hay una frase que escribí y que te voy a compartir con mucho cariño para que tú te enfoques siempre en eso positivo y pongas manos a la obra con ese proyecto que es el más importante que tienes que es el proyecto de vida y la frase dice ser mujer plena en el siglo XXI no se trata de apariencias y exigencias sociales que pertenecen a estereotipos que cumplir sino una exigencia del corazón que nada reprime y más bien libera dentro de ti está ese llamado para que tú puedas salir y dar lo mejor de ti yo siento mucho a este sociólogo francés que se llama Gilles Lippo-Betsky y él nos habla en su libro La Tercera Mujer de cómo ya hemos pasado por una historia de opresión que él lo contaba como la primera mujer la segunda mujer es aquella mujer que ya puede salir al ámbito social y la tercera mujer es esta mujer que estamos viviendo en este momento que tiene todas las posibilidades del mundo y que ella elige qué hacer y elige cómo hacerlo yo te invito a que tú seas esa mejor versión de ti en este momento adelante por favor y que vayas construyendo ese proyecto que es el más importante quiero terminar este taller haciéndote una invitación una invitación muy especial y es especialmente para ti acerca de unirte a nuestro grupo privado que se llama Centro Mujer la iniciativa como ya te comentaba trata de prevenir la violencia intrafamiliar a través de la formación de las mujeres somos una comunidad de mujeres que nos encargamos de dar contenidos principalmente a ti mujer para que puedas prevenir la violencia intrafamiliar hay muchísima incongruencia desafortunadamente lo que estamos viviendo ahorita de las personas que conocemos que estamos un poquito más empapadas y familiarizadas con el tema de política y de familia y de todas estas nuevas reformas que se están queriendo hacer para cambiar la estructura familiar que no estamos formadas o incluso no estamos viviendo una familia como nosotros quisiéramos vivir pero si estamos involucradas sin decir sí a la vida sí a la familia sí a... eso es muy peligroso porque los jóvenes y las nuevas generaciones están viendo que sí mi mamá mi tía mi hermana están defendiendo la vida están defendiendo la familia pero si yo veo realmente cómo se están comportando conmigo por ejemplo si es el hijo dicen pues realmente la familia no es algo que me llame mucho la atención o que yo vea que la realice como persona entonces esto es fundamental porque para prevenir la violencia hay que empezar desde nuestra familia y para empezar desde nuestra persona entonces se nos habla mucho cuando hablamos de violencia de las consecuencias es que hay muchísima muerte es que hay muchísima violencia es que hay asaltos es que hay tanta tasa de mujeres que las matan de tanto tiempo entonces estamos atacando las consecuencias pero no nos estamos yendo a la raíz y la raíz es la familia entonces ahí está la solución y creo que podemos hacer mucho la cultura lo que respeto empieza por ti empieza en tu casa y Centro Mujer pretende ser esta iniciativa que busque pues genera este discurso a favor de los hombres y de las mujeres para construir una sociedad no podemos estar peleados con el otro si no somos equipo y somos complemento adelante por favor ya para para concluir pues hacerte también esa invitación mi nombre es Carla Zuniga consultora familiar y fundadora del Centro Mujer tallerista también en mis redes sociales estoy compartiendo contenido de valor que sí que te podría ayudar también para seguirte formando todos estos temas de mujer de prevención y de familia entonces te dejaré por aquí mis datos y será un gusto enorme poder poner a tu disposición para poder seguirnos formando y crear estas comunidades de mujeres que queremos salir adelante entonces agradezco muchísimo a las personas que hicieron posible que este transluceso se esté dando felicidades por llegar hasta este momento por comprometerte contigo y con tu proyecto y estoy segura de que vas a poder poner en marcha todas estas ideas que ya tenías pensadas que no sabías de qué manera hacerlo me encantará recibir tus comentarios acerca del proyecto de ser mujer y te agradezco muchísimo el favor de tu atención te mando un fuerte abrazo y quedo a tus órdenes